Música Sobre la descentralización de la Secretaría de Tránsito, el alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez se pronunció ante todos los medios de comunicación y estas fueron sus declaraciones. El alcalde Ariel Fernando Rojas se dirigió a la comunidad sobre la descentralización de la Secretaría de Tránsito. En este comunicado el mandatario explica que este nuevo ente no será privatizado y que esta decisión se encuentra respaldada por el Plan Maestro de Movilidad de 2015. Ese Plan Maestro de Movilidad contempla una serie de acciones, entre ellas para mejorar la movilidad, la construcción de unos reductores de velocidad sobre la vía nacional, otros sobre el casco urbano, igualmente la construcción de unos puentes elevados, así como también la semaforización y la peatonalización de unas vías, principalmente toda la calle 12 y toda la carrera novena que está contemplada en este plan. Por eso nuestro afán de la carrera séptima, por eso nuestro afán de recuperar otras vías, y esto con el fin de mejorarla. Pero además la Secretaría de Tránsito hoy es una secretaría inviable, una secretaría que nosotros presentamos todos los argumentos ante la Secretaría de Planeación Departamental que dio el visto bueno, como también al Honorable Consejo Municipal el año anterior. Creemos es mejorar la movilidad y en este caso hemos blindado muy bien ese nuevo instituto en donde le dimos participación en la Junta Directiva a las empresas de transporte, donde va a quedar un delegado de las empresas de transporte y además va a quedar un delegado de las empresas de domicilios. El mandatario de la Gerencia Social especificó cómo se va a llevar a cabo el proceso para el funcionamiento del Instituto de Tránsito y Transporte. La mayor parte de estudios ya están, la mayor parte de estudios se han realizado con personal profesional de la misma secretaría, con apoyo de la Secretaría de Planeación del Departamento, con el apoyo de INVIAS y del Ministerio de Transporte porque ellos nos han brindado asesoría, así que los costos han sido realmente mínimos y con ello tener una estructura ya para que cuando la presentemos a la comunidad se cree el instituto, aprobado una vez por el Ministerio de Transporte y se suprima la secretaría, empecemos a mostrar resultados. Tras conocerse la decisión del Consejo de 8 votos a favor y 5 en contra de la creación del Instituto de Transporte, distintos sectores hicieron su apreciación frente a la descentralización. Y hay de cierta manera una aprobación frente a este tema porque una queja que definitivamente tienen los comerciantes es el tema del desorden o a veces quizás hasta la falta de autoridad o resultados en el tema del tránsito, entonces donde hay orden, donde hay autoridad, pues se beneficia obviamente las empresas y el comercio. En este proyecto se establece que en la creación de tránsito deberá tenerse en cuenta las empresas de transporte público y a quienes prestan el servicio de domicilio en el municipio. Nosotros tenemos una posición muy positiva frente a este proyecto, consideramos que definitivamente la descentralización es la mejor manera para que esta problemática coyuntural que en este momento sucede en nuestro municipio de San Gil pueda empezar a ser solucionada. Nosotros como transportadores, como motociclistas, no tenemos que tenerle miedo a que el comentario que se escucha, que es que nos van a hacer partes, que es que nos van a quitar la moto, pues de lógico que si hay autoridad y nosotros vamos mal de documentación, pues de lógico que la autoridad nos tiene que quitarlos en medio de transporte. No es posible que si va a haber tránsito se vaya a permitir tantísimas irregularidades que se están presentando en este momento aquí en el municipio. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar con toda nuestra documentación al día, como está estipulado en la norma y en la ley. Nosotros que manejamos el medio de transporte, manejamos carro, manejamos moto, somos los que tenemos que darle la cultura al municipio.